Zonas externas a la institución que vienen a ver cómo trabajamos y cómo podemos mejorar ese trabajo que en algunas áreas está muy bien hecho, que en otras áreas tenemos que fortalecer. Obviamente hicimos, rearmamos todo un organigrama muy acotado, muy acotado porque una de las cuestiones tiene que ver con hacer demostraciones de austeridad. Entonces solamente quedaron dos gerencias, una que es netamente operativa con todo lo que es específicamente lo técnico y lo profesional en relación a la zona primaria del puerto donde están todos los profesionales del consorcio que se dedican al dragado, que se dedican a la infraestructura, que se dedican al tendido eléctrico y otra área solamente con lo legal y lo contable. Nos parece que es momento de reorganizar en términos de austeridad y sobre todo para medición de resultados. Lo cual es un desafío enorme porque a veces se generan procesos que se enquistan, que se hacen de una determinada manera, que no quiere decir que están mal, pero sí podrían estar mejor. Entonces me parece que trabajar con eso, trabajar con los trabajadores como parte de un equipo que es la representación del consorcio para adentro, para nuestros clientes y para el afuera. La comunidad de Necochea tiene que saber qué pasa en el puerto, a qué nos dedicamos y poder contárselo. Somos uno de los puertos exportadores del mundo. Tenemos más de 20 países de referencia que reciben los granos del país. Entonces me parece que es un desafío estar a la altura de esas circunstancias sobre todo. ¿El directorio ya se ha reunido? Bueno, el directorio se reunió ni bien ingresé a la presidencia y obviamente me hicieron a través de la votación de la mayoría la posibilidad de otorgar determinadas facultades en un término de emergencia, que se llama en donde delegan a la presidencia, la posibilidad de reordenar, reorganizar, evaluar como venimos trabajando. Y este viernes, 5, porque uno de los compromisos es seguir respetando obviamente el desarrollo de asambleas ordinarias de manera mensual, como lo tiene regulado el reglamento interno del consorcio. Este viernes volvemos a reunirnos para ir contando en las facultades que se me delegaron en qué avanzábamos, qué es lo que hicimos, en qué punto estábamos. Van a venir parte, obviamente, de los evaluadores externos. La auditoría contable, que es una figura que está avalada por la provincia, contar el balance y la memoria de gestión. Hay mucho trabajo para hacer, se hace mucho trabajo. Y hay mucha gente que está dispuesta, obviamente, a cambiar y a mejorar lo que se tiene que mejorar de este consorcio. A ustedes. Muchas gracias.